¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están mi gente? ¿Qué tal? Mi gente de Chichichima que tiene su simpatía y su carisma mi gente de Chiquitinguera bueno, ahí contento más gente, quería hablarles de algo miren, a algunos les ponen entonces bueno, que hay parte de esta situación pero tengo que contarles que el responsable de la caída de la página de YouTube, bueno, del fondo del sitio he sido yo gente de verdad, tengo que sí, mencionarlo, tengo que decirlo justo mi tía me hablaba ¿qué pasa? estás en billete estás agujas, ¿no? ¿qué pasa? si Chichurro no da plata estás haciendo un nuevo videoclip, no entiendo que veo que estás haciendo transmisiones en inglés ¿no? estás hablando de las criptomonedas de Bitcoin, esa vaina, yo ni siquiera sé que es esa vaina pero ¿qué falta gente? nos habían hackeado esa era la verdad, o sea yo no sé cómo hacer no sé cómo decirlo yo estaba entrando a mi correo como siempre chambeando estaba haciendo mi trabajito y me llegué un correo que decía que había ganado un millón de dólares entonces yo soy humano me emocioné y dije un millón de dólares y ahí decía PURGIR le di ahí al botoncito a la hora no tenía correo o sea me agarraron de tercio o sea me quitaron todo nos quitaron ahí la página toda la vaina yo lógicamente chito en boca porque si no la familia me iba a dar de alma y bueno ya felizmente esto se ha solucionado hablé con unos amigos los cabineros de de Arenales que son recontra bravos y solucionaron esta vaina ahora igual le doy a sus cuates ya muchachos pronto le doy a su gaseosón y ya ya está ya está solucionado igual tenía que decirlo porque de verdad que me sentí muy mal estaba muy triste pero ya ya está ahí vean sus capítulos ya ahí lo vemos Juanjoel González que entra a tu casa González